Ok, Guadalajara con el profe Paunovic ha demostrado tener un nivel de fútbol importantísimo, ¿no? Tanto así que realmente se considera una de las mejores defensivas y de las mejores medias del torneo, ya que generan buenas ocasiones de gol y de igual manera se habla muchísimo la posibilidad de intentar mejorar esa situación. Así que hoy ya se habla muchísimo este tema, ustedes déjenlo aquí abajito sobre qué es lo que piensan, les gustaría ver la posible llegada de algún otro futbolista en ese sentido, así que ya lo saben, no se olviden por supuestamente pues de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que en serio creo que podría venir a ser una excelente opción para ahora el equipo. Vamos a hablar ahora, en este momento el equipo de las Chivas está empezando a sonar muchísimo el tema de las noticias, con la posibilidad de pensar, así como lo escuchan, la posibilidad de pensar en un nuevo mediocampista. Uno de estos interesantes, de los que suena muchísimo y de los que empieza a sonar un poquito esta situación. ¿De quién se empieza a hablar o quién es esta posibilidad? El tema de un futbolista de Cruz Azul. Nada más y nada menos que Charlie Rodríguez. A Charlie Rodríguez ya lo hemos hablado en otras ocasiones, este futbolista no es la primera vez que interesa alguna vez a un equipo por parte de la Liga MX, de hecho Chivas no es la primera vez que lo hace, ya es una de las opciones que ha tenido de por medio y la verdad es que se viene una buena oportunidad para el tema del futbolista. Así que pensar en la posible llegada de Charlie Rodríguez no es más que una excelente oportunidad la que se viene para el club y pues obviamente desea la mejor situación ahí. El tema del día de hoy con Charlie Rodríguez es que obviamente también el equipo de Cruz Azul lo ha posicionado como uno de los futbolistas que muy probablemente puedan llegar al fútbol europeo, ¿no? Entonces pues se habla muchísimo esta opción, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre si les gustaría ver a Charlie Rodríguez en el medio campo. Dentro de las principales cualidades de Charlie Rodríguez es que es un futbolista que viene bien en el terreno de juego, viene muy bien en el tema de manejarse en los espacios, viene muy bien en el toque de balón y es un futbolista de alguna manera que se genera a sus propias ocasiones de gol. Entonces ahí es un excelente creador en el tema del medio campo, y creo que por ahí sería una excelente oportunidad ver al futbolista en el club. Así que pues esperemos que se pueda cerrar algún tipo de negociación importante e interesante para el club. Esperemos que por ahí el futbolista Charlie Rodríguez pueda llegar a alguna oportunidad y creo que viene a ser relevante. Hablemos del tema financiero y del tema del precio, que es un tema también que no hay que dejar de lado, ya que Charlie Rodríguez no es un futbolista económico, para ser muy honesto, ¿no? Es un futbolista que vale una buena plata y se habla de la cláusula de cerca de los 7 millones de dólares, ¿no? O sea, eso podría significar una cantidad difícil de negociar para Chivas, pero también se ha hablado mucho del posible interés de hacer algún tipo de recambio, ya que en algún momento se habló muchísimo que interesó, pues, el tema de Huacho Jiménez al equipo. Entonces, pensar por ahí en algunas modificaciones creo que sería interesante y, pues, veremos qué ocurre en esa situación. Así que, ya se viene esta oportunidad, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios y, pues, lo estaremos platicando sobre qué es lo que viene a ser importante para el club. Entonces, hablar de Charlie Rodríguez para el equipo de Chivas se vuelve una de las oportunidades interesantes. Ustedes dejen aquí abajito sobre si les gustaría ver a este futbolista, si sí, si no, y la verdad es que con gusto lo estaremos platicando. Así que, pues, bueno, muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención. Ya saben, no se olviden, por supuestamente, de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que en serio para nosotros es súper importante y lo estaremos comentando ahora en este momento. Así que cuídense bastante, cuídense demasiado, que estén súper bien y hasta la próxima. Chao, chao.